¿Chief? ¿Chief? ¿Me escuchas? Al final. ¿Estás bien? ¿Puedes mover? Los otros. El impacto. No hay nada que podemos hacer. Y mirad. ¡Sprint! Tenemos Sprint en Hello Custom Edition. Otra posibilidad es probablemente ir al gancho. Deberíamos seguir a los survivors. No sé si ha llegado el arma hasta aquí. El cuerpo sí. Pero el arma no lo sé. Bueno, da igual. Vamos a continuar. Luego el otro banshee, pues... No suele atacar el otro. Se suele ir para allá. Ah, vale. Están atacando al Phantom. Mirad, esos son los Scream... Screamishers. Un momento. Eso es... Eso es lo que creo que es. Esto. Sí. El rifle de rastreo, efectivamente. Pero qué... Qué poca batería tiene. 34. Tengo un beco de vida sobre la nación. Deberíamos ver si hay survivors. Qué impreciso, ¿no? ¡Bum! Ah, vale. No, no, no. Parece que... Según vas disparando... Se va haciendo más precisa el arma. O sea, según se recalienta, más precisa. O sea, según se recalienta, más precisa. Muy buena el arma. Y esto... Efectivamente, este es el rifle de partículas. Que es como la carabina Covenant de toda la vida. Pero... En vez de utilizar munición, utiliza batería. Vale, tenemos un francoteador aquí, por si acaso. De hecho, vamos a utilizarlo. Uno menos. Y otro menos. ¿Ves? No, no. No quería hacer eso. Vale, parece que hay magnetismo de... ¿Cómo se llama? Magnetismo de bala. Vale, parece que hay magnetismo de... ¿Cómo se llama? Magnetismo de bala. Mierda. Mierda. No tengo ángulo. Se han cargado... Ah. Pensaba que se habían cargado el Phantom. Ya decía yo, eso es demasiado para los marines. Es como aguanta. Era que venía otro. Lo bueno es que la batería del... Del arma... Dura bastante. Está complicado darle. Vale, se lo han cargado ellos. ¿Hola? Bueno. Iron Man. Ahí, en el Phantom. Vale. Ahí no parece que haya ningún enemigo... Vale. Sí. Ese. Vale. El propio rastreo. Vale. 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 Marilla es extremadamente potente. Ese блок de tests, a favor... O sea... Vale. 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 Es que desde aquí está difícil darles. Vale. Ahí ha bajado un élite Al matar a la élite pues acojonamos a la mayoría Creo que vienen Vale, vale, brutes Ojito con eso Había subido un grunt Está subiendo alguien Vamos a hacerle un batman Ahí estamos ¿Viene otra oleada o qué? Me da que se ha quedado algún enemigo rezagado Mira, sí, aquí Ya está, ¿no? Ahora debería saltar al checkpoint Sí Pues creo que no ha muerto ningún marín Esto es Fireteam Charlie Le damos a ti ¿Es tú, Fohammer? Roger, Fireteam Charlie Bien de escucharte Fohammer, necesitamos transporte a la shuttle Estoy en mi camino Esto es Ah, creo que esto es Sí, la mejora de radar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Parece que no. ¿Esto es un Wungoos? ¡Wow! Vale. Vale. Espera, estos son los dinosaurios que os dije. Que destrozan. Que me destrozan. Estos bichos... No, no, no nos atacan. Me parecen neutrales. Curioso. No sé si lo sabíais, pero cuando se estaba desarrollando Halo 1, al principio iba a ser un shooter en tercera persona e iba a tener vida animal. Y han recogido, pues, eso de... Un poquito de... De esa versión, como decirlo, temprana de Halo 1. Ya sabéis que cuando... Cuando desarrollan un juego siempre se crea... Siempre se crea mucho contenido, pero luego no sale todo. Como por ejemplo, el Warthog Gauss se desarrolló en Halo 1. O sea, en Halo 1 ya iba a estar el Warthog Gauss, pero al final no. Y también íbamos a poder agarrar las espadas, pero tampoco. ¿Esto es un terminal? Sí, es un terminal Forerunner. Monitor de la instalación 04. Esas cosas las leo más tarde. Básicamente no las leo ahora porque... Me da mogollón de pereza traducíroslas. Obviamente es... Muchos sabréis inglés, pero también hay quienes no. Vale. Eso es una torreta de ahí al fondo, creo. Y hay un francotirador. Vale. Pues vamos a cargarnos... La torreta y al francotirador desde la distancia. Bueno, espera. Creo que puedo usar esto. No. Madre de Dios. Ya está. Bien, la música se pone tensa. Claro, y ahora al grabar con la acción puedo saber... Coño, cuánto tiempo llevo de grabación. Actualmente llevamos 13 minutos. Y 10 segundos. Me ha matado ese brutia. Buah, la granada de clúster. Me la he comido entera. Por cierto, respecto a cómo funciona el estado del vehículo. La energía del vehículo. Básicamente, cuando disparan al vehículo nos quitan el escudo a nosotros. Pero cuando nos quitan el escudo, ya el daño que recibamos a partir de ahí ya empieza a dañar el vehículo. O sea, como que nuestro escudo pasa a ser una defensa del vehículo. Es un poco extraño, pero me gusta, la verdad. Me gusta ese sistema. No, ni se te ocurra. Vale, ya parece todo... Más o menos despejado. Aquí vamos al puente de luz. Más o menos despejado. El puente de luz, en mi opinión, es una de las cosas del SPV3 que más me impresiona visualmente. Porque es cojonudo como se ve. Hay un enemigo por ahí. Me he fijado que al otro lado hay un Ghost. Por si no conocéis el nuevo turbo de los Ghost. Está genial hecho, ¿no? Es como el turbo este de los Custom Maps. Que, vamos, se vuelve loco el Ghost en esos Custom Maps. En los típicos Custom Maps al estilo Helo 2. Este es un turbo que funciona. Vale. Pero bueno, el Ghost ya lo usaremos, y eso, en la misión de asalto en la sala de control. Ya es que de momento el Warthog nos resulta más polivalente. Vale, lo que acabo de hacer ha sido curar sin querer. Básicamente, llevamos dos botiquines en el Warthog. Ahora solo se ve uno, porque he utilizado el otro. Ahora le doy al botón de la habilidad. Y como veis salta el sonidito de error. Básicamente porque todos tenemos la salud al máximo. No solo nos cura a nosotros, sino a los tripulantes. Vale, fue una nueva gente. Respecto a los nuevos diálogos de Cortana, sobre todo. Esos diálogos han sido extraídos de otros títulos de Helo. Hostia. Vale. Nos acaba de decir Cortana que tenemos que rescatar a los marines que hay por aquí. Ya he visto lo que parece ser... Esto es una celda. Vale, huye, huye, huye. Hay que huir. Vale, vale, vale. Nos han destrozado un poco el Warthog, pero aguanta. Vale, esta zona está despejada. Aquí no tiene ángulo la torreta. Coño. ¿De dónde? ¿En serio he llegado desde ahí, eh? A ver, espera. Vale. Tiene un mogollón de enemigos por aquí. Venga, ahí. Al agujero negro. Vale. Igual me llevo un Shredder. Pero no voy bien con mis armas. No, no me quemes, cabrón. Ya está. El marine la ha liado y ahora los dinosaurios nos atacan. Vale, vale. Estamos perdiendo mucha salud. Todavía tenemos un botiquín a bordo, así que... Epa, cuidado. Vale. Vale. Vale, parece que ya he atacado. No puedo abordarte. Ah, sí. Sí que puedo. Vale. Un nuevo grupo de marines para ir, chico. Vale. Igual me llevo esto. Mira, esta vez... Es tan extraño. A veces nos dan las armas con 30 de batería. Otras veces con 96. Ya solo queda un grupo de marines. Corre. Perdón. Mira. Vale, hemos perdido el Warthog y a nuestros compañeros Espero que podamos reclutar alguno ahora Qué cabrón ese Grunt, en serio ¿Me lo habéis matado, en serio? Vale Perfecto, trae un Pelican Si alguien le apetece subir Vale Vale, básicamente que habían tomado una base en la siguiente zona Pero que ahora el Covenant los está atacando con raids Así que tenemos que eliminarlos Vale Vale, de mía Y bolo Esta es una zona bastante abierta Y esto, esto es un Warthog lanzacohetes A tomar por saco, chaval No ha sobrevivido nadie o qué Vale Subíos antes de que nos alcance un proyectil Y vamos a destruir esos raids A por él Uno menos Tengo un poco de miedo pilotar estos Warthogs lanzacohetes con los Marines Perfecto Ahí hay otro Oigo otro por ahí Pero no sé dónde está Ahí está Perfecto Y ahora vienen Phantoms Algo me dice que no voy a tener ángulo No, le estoy dando a la puta piedra No se sube el Pringao Ah vale, ahí vienen Ahí, ahí Ahí Buen tiro ahí No veo el otro El otro Phantom que viene Ah, ahí viene Madre mía, la puntería, Marine Sí, sí Sí, sí El Marine se ha hecho la moda Ah, mira Tenemos aquí un Gangush Voy a dejar que lo maten ellos ¿What? Lol, vale Lo han matado cuerpo a cuerpo, tío No sé si originalmente los Marines podían hacer eso No sé si no es así